Buenas a todos, bienvenidos a Tizen, de nuevo en el nuevo capítulo de Battlefield 1, vamos a hablar de las armas de combate cuerpo a cuerpo, que en esa época había bastantes y algunas una brutalidad increíbles. O voy a dejar de fondo un gameplay de la primera guerra mundial del juego Verdum, para aquellos que lo pregunten, que está bastante bien en Steam, baratilla, bueno, es interesante, pero no, bueno, es lo que tienes de bajo presupuesto. Pero en fin, vamos a lo que nos interesa, ¿qué armas utilizaban en la época? Vamos con esta primera imagen de un museo en la que podéis ver unas cuantas, y diréis, si esto parecen armas medievales, Tizen, pues, ojo, utilizadas en la primera guerra mundial, me muero de ganas personalmente por cogerla de arriba del todo a la derecha, esa especie de vara o garrote, con esas tres cadenas, con tres bolas, con pinchos, madre mía, eso puede estarle un enemigo con eso, y ve las estrellas seguro. Pero vamos a ir con las armas más utilizadas, porque había muchísimas, incluso improvisadas en la época, una de ellas es esta, es un cuchillo de puño, se ponía en el puño, entre los dedos la hoja, y ala, apuñalar al enemigo, y vaya, si lo retuerzas, además, le dejabas una herida abierta, para desangramiento y muerte segura. Después tenemos la zagaya, muy utilizada en el norte de África, y en la zona de Arabia Saudí, sobre todo, que es una especie de lanza, que se utilizaba para, en fin, tirar a la caballería, o hacer que los caballos se cayeran, o vete tú a saber para qué coño lo utilizaban, o en las mismas trincheras, para meter un lanzazo a uno en medio del pecho, estaría interesante, pero lo dudo que veamos algo parecido. Después teníamos el cuchillo billao, el cual es de hoja ancha, como estamos viendo, bastante también, bueno, un cuchillo simplemente de hoja ancha, que también podía hacer bastante destrozo en la época. Este es muy interesante, es el billhook, de este había muchísimas variedades y modelos, es un cuchillo que se llama billhook, o con forma de garfio, por la punta redondeada, o curvada, en este caso, una especie de machete curvo. Después tenemos este cuchillo bolo, que es el típico de la infantería norteamericana, en concreto, de los Harlem Hellfighters, el escuadrón de infantería americano, que veremos presente en el juego en la campaña, y que nos viene para este cuchillo, para, en este caso, el multijugador, con el número de la división de infantería americana, el 369 de infantería, los Harlem Hellfighters. Después tenemos el cuchillo de estándar americano de infantería de trincheras, de aquí, lo veis, fabricado en 1918, ya cuando se estaba acabando la guerra. Se utilizó durante este último año, con puño americano y cuchillo, un doblete. Después tenemos este, que es muy parecido, que es como una especie de hoz de campo, que lo llamaban el cuchillo fascine, ese es el nombre concreto que tiene, de hoja muy curva, que esto para degollar viene de lujo, señores. El cuchillo francés, por excelencia, lo llamaban la uña francesa de trinchera, algo muy parecido para agarrar bien, y zasca, hincar en el hígado, y adiós hígado, señores. Esto ya es una de las armas curiosas de la época, que es de los ingleses, y en este caso los irlandeses son más chulos que nadie, y dicen, yo cuchillo, pues estos señores es un garrote irlandés, lo suelen utilizar los abuelos para andar, pero allí lo utilizaban como porra de combate cuerpo a cuerpo, con el cabezal de madera pura o de piedra, no sé lo que coño lo llevaban ahí puesto, para abrirle la cabeza a los enemigos. Después tenemos cosas más efectivas como este gunto, que es una especie de katana asiática, que se utilizaba también en la primera guerra mundial, en esa zona del globo. A continuación pasamos con la siguiente arma que tenemos, esta me va a encantar, me va a utilizarla personalmente, un hacha de trincheras, se utilizaban para cortar los troncos de madera para fabricar y construir las trincheras, y también para la lucha cuerpo a cuerpo, allí se utilizaba todo, con su fundita y todo, un hachazo en la cabeza a uno, y hemos visto un palazo, un mazazo con un mazo, me muero por ver, me muero por ver personalmente un hachazo, a ver si no lo sacan, de hecho de este se vuelve a rescatar la famosa culata hacha del Mauser C96, ya que es un arma cuerpo a cuerpo, que también se puede llevar suelta con su propia fundita, que también personalmente me molaría ver esto, una mezcla entre pistola y arma cuerpo a cuerpo, estaría cojonudo, no vuelvo a insistir, y aquí tenemos el sable imperial, en este caso es de artillería alemana, que era muy común de los oficiales alemanes, una especie de hoja un poquito curvada y muy fina, pero bueno, para cortar cabezas nunca viene nada mal, la jambilla, es un cuchillo árabe curvado, o cimitarra, también conocido, aquí tengo a mi hija haciendo petorretas también, madre mía, esto que se me junta a mi cuando hago una guía, y aparte esta viene con el pack de Laurens de Arabia, con la edición deluxe, también este cuchillo aquellos que te hayan reservado esa edición lo tendrán, después tenemos esto que se llama cascara, la cascara es una especie de espada, tiene un aspecto como medieval de la época, con una funda un poco estrella que parece de América Latina, de antigua, un poco al estilo, no sé cómo llamarlo, pero era una espada también que utilizaba la caballería, muy interesante, después tenemos el Kukri, como fijaos este pedazo de cuchillo, que yo me imagino alguien lanzándoselo en medio del pecho, madre, eso todo tiene que abrirte hasta los pulmones y en canal, pero viene hasta el fondo señores, después tenemos la típica bayoneta M1905, que es la bayoneta, la primer modelo que sacaron, que digamos que es un poco larga, pero es la versión corta señores, porque luego había bayonetas mucho más potentes, estaban sin ir más lejos la bayoneta 1917, que esta era contundente, no, lo siguiente, esta era mucho más larga y parecía como una espada, pero bueno, después el típico machete, no van a faltar los machetes, por supuesto, de esto me encanta, que se lo he llamado mazo 2, porque no sé su nombre exacto, yo lo veo más de la época medieval, pero otro mazo de trinchera con la bola colgando, madre mía, esto lo que tiene que doler, que te metan con esto en todo el tarro, madre mía, bueno, doler no, ni te enteras, es que no lo cuentas, madre mía, el mazo de trinchera que ya hemos visto en el trailer, por supuesto, otras espadas, el modelo P1897D, oficial de caballería británico, un modelo de espada bastante interesante, con esa empuñadura, muy bonito, que también tenían estos otros modelos que fueron sacando, el P1908 y P1912 de caballería, espadas de caballería, con su funda que más bien parecen casi espadas de esgrima, pero bueno, después tenemos la típica pala, la hemos visto en el trailer, pala de trinchera alemana, y muy útil, y vaya, también muy interesante, después tenemos el pico, pico de trinchera, también era un pico hacha, un doblete para construir trinchera, así que se utilizaba a cuerpo a cuerpo, esta me encanta personalmente, esto es, yo lo he llamado pinchito, porque no he encontrado su nombre original, y no sé qué coño de nombre ponerle, pero con tantos pinchos que tiene, yo he dicho, pues pinchito, ya toman por culo, porque esto es para darle a uno y sacarle el ojo, sacarle las muelas, y madre mía, le puedes hacer fosas nasales por donde quieras, aquí el que te encuentres, madre de dios, y hablando de pinchito, esto ya sí que es el pincho pincho, de verdad que era francés, que era el típico pincho de la época, en Battlefield 4 tenemos uno parecido, y el típico puño americano suelto, no va a faltar tampoco, molaría poder matar a alguien a puñetazos con un puño americano, sinceramente, sería algo innovador, nuevo en Battlefield, podemos dar puñetazos, pero luego lo rematamos con un cuchillo, pero no matarle de un par de puñetazos bien dados, y este también es otro modelo, un tanto extraño, es otra especie de puño, digamos, no sé qué país lo ha inventado, pero lo he encontrado en un museo, era un puño con daga, es decir, que puño americano y pincho a la vez, le dabas una hostia con la barra metálica, para dejarle tonto, y dabas con el pincho por si acaso, para sacarle un ojo, atravesar el cerebro, el oído, vete tú a saber, qué brutalidad, y aquí para acabar os dejo otra imagen de museo, en la cual aparte de pistolas, granadas, etcétera, salen en el medio, como veis, desde bates con clavos y con cosas así, algún otro hacha, alguna especie de otra, como veis el de la izquierda, es un, digamos, una especie de palo, que lleva una goma, una goma, coño, un muelleto gordo, que aparte de arriba, lleva una parte metálica súper dura, como una especie de hoja cortante afilada, y eso básicamente se doblaba para un lado y para otro, digamos, una especie de, no sé cómo decirlo, las cosas que se inventaban, pero lo que más llama la atención, si os fijáis, de la imagen, es la parte izquierda de todo, que hay un revólver, y si os fijáis, el revólver lleva puesto una bayoneta, revólver con bayoneta, las cosas que inventaban en la época, y me encantaría poder verlo, madre mía, va a ser increíble, y después tenemos una espada rusa, la saska, así se llamaba esta espada rusa, un poquito más corta de oficial, y aquí tenemos lo que decía, que se llama Trench Riding Club, que salía ahí en la imagen del museo, que es esta especie de, qué sé, de palo con el muelle, y con esa pedazo de cuadrado de cemento, de hierro, de beteto, es un abrecabezas de la época, básicamente, y estas son las armas más bestias que han podido encontrar de cuerpo a cuerpo, seguramente existan 20 o 30 modelos más, y muchísimos más, porque aparte ya solo entre bayonetas y cuchillos de todos los ejércitos y demás, existirán cientos de modelos, y ya de armas improvisadas, ni os cuento, y después de ver ese mazo de trinchera, vamos a ver brutalidades, seguro, aparte de las que ya hemos visto aquí, en Battlefield 1, así que espero que os haya subido el jipe, y ya sabéis, si no queréis perderos más detalles de Battlefield 1, darle al like, es gratis, y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!